Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Carrera. Antes que nada, quiero dar las gracias a Bóveda Celeste por la invitación a formar parte en el proyecto Transbordador Creativo. Y a todos los interesados en participar en los talleres, les quiero ofrecer una disculpa porque estoy muy apenado que por inconvenientes que surgieron, nos vemos obligados a reacomodar la fecha. Va a ser ahora el 6 de diciembre, la fecha del taller. Y bueno, pues quiero invitar a todos los que estén interesados en trabajar un poco su lado creativo, a que acudan al taller, a los que les gusta la creatividad, les aseguro que nos vamos a divertir mucho. Muchas gracias a todos y nos veremos pronto. Hasta luego.